KENCHI FACTOR Y SARUZUKE SON SISTEN LA CURA Ya tengo, de casi todos esos males la cura Dentro de tu estructura, donde meterse procura Aquel que te manipula, pula, selecta, pula Podríamos poner la ley humana, régimen Que los niños no estudien el llegar a la luna Sino el estar bien, en la tierra su cuna La cual divide ladrones en grises y tristes prisiones llamadas naciones Donde por turismo te vendes, tú mismo te vientes Te dices que no quieres quien lo que no comprendes No entiendes que no debes esperar presentes No entiendes que nada esperes del presidente que mienta a la gente corriente Procura elegir inteligentemente tu tortura Si no tendrás que coserte puntos de estructura Lucha como puedas contra la incultura Aquí tienes el humilde apoyo de KENCHI Segura Procura elegir inteligentemente tu tortura Si no tendrás que coserte puntos de estructura Lucha como puedas contra la incultura Aquí tienes el humilde apoyo de KENCHI Segura De que KENCHI Segura De que KENCHI Segura De que KENCHI Segura Ni el islamismo, ni el cristianismo, ni el budismo Te va a salvar, tú y solo tú te puedes entrar No es egocentrismo, es mandar, en tu abismo es volar Y vivir en libertad Sin atrás dejar a quien tú puedas ayudar Nos tenemos que apoyar, no marginar, no es la Y pensar en el que no tiene pa' cenar Entre todos, todos se puede pagar Entre todos, todos se puede lograr Seguro que se puede erradicar la pobreza Pero tiene que soltar el dinero el que reza Entérate de lo que pasa Que todos tenemos derecho a una casa Una gasa en la herida Perdida, una raza dolida Dormida, que no está unida Y debe la diferencia, no se olvida Cura tu vida con pura medicina A ver si la peña se anima Que salimos de una puta vez de esta maldita ruina Procura elegir inteligentemente tu tortura Si no tendrás que coserte puntos de sutura Lucha como puedas contra la incultura Aquí tienes el humilde apoyo de gente insegura Procura elegir inteligentemente tu tortura Si no tendrás que coserte puntos de sutura Lucha como puedas contra la incultura Aquí tienes el humilde apoyo de Kenji se cura Yau Vele Kenji se cura Yau Yau Vele Kenji se cura Yau